Antes de entregarles el premio, decirles que desde la PDH estamos muy contentos y contentas de poder organizar una vez más la entrega de este premio que lleva camino a los 30 años, ¿no? Decían recién. Poder reconocer a grandes luchadoras, luchadores que trabajan, que militan, que viven esto del camino de los derechos humanos. Sabemos que exigir el cumplimiento de los derechos humanos es un camino arduo, duro, cuesta arriba. Y bueno, nada, por eso lo que sí aprendimos en esta lucha, en este camino arduo, es que es colectivo y que es de manera organizada. Y nada mejor que ustedes para reconocerlas hoy con esto, con la organización, con la lucha. Y bueno, por parte de APH, esta es una de las pocas actividades que no nos implica, que no nos es cuesta arriba, sino por el contrario, que nos llena el alma, que nos reconforta. Así que, felicitaciones, compañeros. Bueno, acá estamos un grupo de compañeras que obviamente no venimos a representar a... a una gran cantidad de asambleas poderosas, en la cual estamos muy nerviosos a todos, porque esto no es algo que naturalizamos, el recibir un reconocimiento, que justamente mostrábamos en el video, que estamos peleando por el reconocimiento salarial. Y a las miles de compañeras que hoy, en esta fila también, venimos a representar. Me presento, yo soy vecina de uno de los barrios populares, en Villa Soldati. Creo que mi nombre está de más, porque realmente no vengo a hablar de parte de individualmente, sino que vengo por parte de un colectivo que va a cumplir 20 años el año que viene, de toda esta lucha que vimos en un video y muchísimo más, en donde esta organización realmente vino a transformar nuestras vidas y hasta salvarnos realmente desde el frente de géneros que hoy en día, desde nuestro feminismo villero, pudimos construir y también, sobre todo, desde un medio de comunicación que viene a ser la herramienta fundamental que tenemos para visibilizar las disidencias, la diversidad de voces, la diversidad cultural que encontramos en nuestro territorio y también lo fundamental que es el poder tener un medio de comunicación que transmita las problemáticas desde las protagonistas, que somos nosotras las vecinas, que todos los días padecemos y tratamos de sobrevivir, porque la verdad es que cada vez en esta coyuntura y cada vez que van pasando los años, lo que venimos haciendo es sobrevivir y no poder tener el privilegio de vivir la vida, pero sí agarrarnos obviamente de las luchas miles de representantes que hoy nombraron acá y que también fueron reconocidas, en la cual son referencias nuestras, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, en donde son como el faro nuestro de no bajar los brazos y apuntar a que se puede y se debe seguir y este reconocimiento obviamente que viene a ser ese mismo también, que nos empuja a poder seguir adelante y para... quería traer algo del medio de comunicación que en sí es una herramienta fundamental nuestra a la hora de poder visibilizar y mostrar concretamente cuál es el laburo, cuáles son los proyectos que tenemos como movimiento de los sectores populares, porque estamos en muchas villas a nivel nacional y también a nivel Latinoamérica en varios países, porque el nivel de desigualdad se replica en todos lados. Entonces, nada, esta garganta viene a ser ese medio de comunicación que trata de brindar el espacio a justamente todas estas voces que en nuestros barrios, en la villa, sentimos o decimos que cuando hay algo que no se nombra es porque no existe. Entonces, nosotras venimos a poder, nada, hacer parte o utilizar este espacio, agradecer este espacio de visibilidad y aprovechar obviamente para agradecer el compromiso y el aguante que nos hacen desde el medio de comunicación, dándonos este reconocimiento, porque no es fácil la tarea que venimos haciendo, es un laburo tanto en el territorio como en lo comunicacional que nos cuesta un montón, pero sí que llevamos como bandera el poder seguir construyendo distintas formas de comunicar desde un lenguaje no sexista, desde esto, básicamente mostrar los laburos y reivindicar las luchas también que otros sectores dan, que también son invisibilizadas, que también son discriminadas y que hoy en día forman parte del legado de la lucha por los derechos humanos, más entendiendo la coyuntura en la que estamos y que tenemos que generar esta red de colectividad para seguir adelante. Gracias, les agradecemos desde acá, las compañeras que estamos acá representando todo un colectivo gigante de 114 Asamblea, a nivel territorio que dice llamarse Argentina y también Latinoamericano. Este reconocimiento para nosotras, como dijo la compañera, que es el reconocimiento a la Garganta Poderosa, la Garganta Poderosa es el medio de comunicación de la Poderosa, que son las voces de la 114 Asamblea, y del laburo que venimos haciendo en nuestros territorios. Yo soy Jessica Ascurraire, soy referente del Frente de Géneros de la Poderosa. A contar un poquito breve y hacerlo lo más rápido posible para que no se me duerman, no se me aburran. Nosotras tenemos alrededor de nueve casas de las mujeres y disidencias en todo el territorio. En todo el territorio. Estas casas nosotras nos permiten, primero la libertad, poder sobrevivir y también nos salvan las vidas. Por eso nosotras les agradecemos a este espacio, agradecemos que estas casas se hayan replicado, porque empezamos acá en Capital Federal con tres casas, con una casa en Retiro y la próxima en la Villa 21, y después se fueron replicando esas nueve casas. Para nosotras es recontra mil importante este reconocimiento hacia los derechos humanos. También queremos pedirle que nos acompañen en esta lucha, en esta ley que nosotras venimos reclamando, que es la ley de reconocimiento hacia las trabajadoras, que hace muchísimos años vienen laburando y no son reconocidas monetariamente por el Estado. Entonces, nada, agradecer un montón este reconocimiento, agradecer un montón a la PDH, y es por acá, es este el camino, el camino de los derechos humanos y la lucha. Así que muchas gracias.